Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. En muchas ocasiones, muchos de vosotros me pedís que dé mis puntos de vista, por decirlo de alguna manera, sobre, bueno, el universo, el tema de, bueno, los planetas, algunos me habéis preguntado por agujeros negros, otros por supuestos planetas, supuestos descubrimientos, otros incluso de, digamos, supuestas razas alienígenas extraterrestres que vienen de uno u otro confín del, eso, del cosmos, del universo, agujeros negros, me habéis, eso, comentado que hable, por ejemplo, de historias como la tierra plana, la tierra hueca, y siempre os comento que, bueno, hay muchos vídeos en el canal en los que doy distintos apuntillos para ir, eso, viendo desde otros puntos de vista todos estos temas, con el punto de vista de Macapeta, sumado a los que vosotros tengáis y a los que podéis sumar, eso, más información, yendo, conjuntándola, que es más o menos lo que hace Macapeta para, bueno, ir buscando su verdad. Ya digo que es curioso que la mayoría de las personas se ancla en, bueno, la información que, bueno, nos dan unas otras organizaciones, instituciones, que, como vemos en el tema de las patentes, por ejemplo, luego cada organización, cada empresa, que a la final lo que es cualquier organización, tiene sus secretos, aquellos que no quiere que toquen nadie, aquellos que se guardan para ellos mismos, por una u otra razón, quizá todas estas organizaciones también tienen sus secretos, y, bueno, nos dan a conocer lo que no hace correr peligro su, eso, su bienestar, su verdad, por decirlo de alguna manera. Y qué mejor para entender o intentar entender un poquito la naturaleza del cosmos, bueno, pues que acudir a un rinconcito de esa naturaleza de ese cosmos. Aquí, como veis, en un paraje natural, en un rinconcito de ese cosmos, podemos ver quizá fácilmente e in situ lo que decían los sabios de la antigüedad y que repetían de distintas formas, que lo que es arriba es abajo. Aquí veis como las nubes, todo lo que hay ahí arriba, en lo que vemos como el cielo ahora mismo, pues emiten ondas electromagnéticas de distintas formas, entre otro tipo de eso, de energías, algunas más conocidas que otras, y de que encuentran un cuerpo. Esas ondas electromagnéticas rebotan, de que encuentran un cuerpo que puede hacer como espejo, como en este caso, en este lago, laguna, pantano, pues aquí veis, lo que es arriba es abajo. De que esa luz que viene de ahí arriba rebota, digamos, contra un cuerpo opaco, por ejemplo, las hojas verdes de un árbol, que sólo pueden reflejar un color, pues eso, reflejan ese color, que sin esa luz está en total oscuridad. Así como pasa de que hay un cuerpo negro que eso, absorbe toda la luz y no refleja ninguna. Luego cada cuerpo tiene unas propiedades para reflejar las energías que le vienen de una u otra forma. Al igual, podíamos ver que la Tierra, como un gran cuerpo que es, emite ondas electromagnéticas que van, bueno, digamos, hacia ahí arriba, hacia lo que vemos como el cosmos, el universo, como lo queramos llamar. Pero, también debemos admitir que llegado el momento en el que esas ondas electromagnéticas, por ejemplo, de la imagen que nosotros podríamos ver de la Tierra, al igual que vemos las nubes, imaginaros que estamos arriba y vemos la Tierra. Pues, esas tierras, si pusiésemos un espejo ahí arriba, en realidad, pues eso nos reflejaría lo que es la imagen de la Tierra. O sea, danos cuenta que, como nuestro cuerpo mismo, la Tierra emite distintos tipos de energía. Y, como os voy contando, pues, hay que entender que cualquier cuerpo emite distintas energías. Por ejemplo, poniendo el caso de una persona, una persona emite energías que es la imagen que, bueno, estáis viendo, por ejemplo, si las veis con unas gafas normales, unos lentes normales. Si lo viéramos con, digamos, unas gafas de ultravioleta, veríamos una imagen totalmente distinta, que también sale de nosotros, así como una cámara de rayos X, una cámara de infrarrojos. O sea, distintas energías que salen de nosotros y distintas imágenes que salen de nosotros mismos, que, según en dónde se reflejen, pues eso, nos pueden mostrar esa imagen o no. Si es un espejo normal, no va a reflejar la luz ultravioleta, ni los rayos infrarrojos, ni la imagen que pudiéramos mostrar, digamos, a través de una pantalla de rayos X, por decirlo de alguna manera. Pero, es evidente que, llegadas, digamos, las condiciones para que esa energía rebotara, pues nos mostraría una u otra imagen, ya digo, viéndola con las lentes adecuadas. Hay que tener en cuenta, que ya digo, la Tierra tiene distintas capas, supuestamente, que muestran, pues al igual que nuestro cuerpo. Si lo miramos con rayos X, lo que hay en el interior, como los huesos, pues es lo que vemos. En lugar de ver la carne y demás, vemos los huesos. Pues, la Tierra, si tuviéramos también unas lentes para ver lo que hay en el interior, pues también quizá veríamos esa imagen, por decirlo de alguna manera. Si pudiéramos pasar la Tierra por, digamos, una pantalla de rayos X, veríamos, al igual que vemos el calcio de nuestros huesos y demás reflejados, pues quizá veríamos una imagen, eso, calcárea de la Tierra, por decirlo de alguna manera. Ya digo que todas esas imágenes salen de la Tierra al exterior. El exterior que está rodeado, pues eso, por distintas capas, digamos, atmosféricas, como llaman, la troposfera, la exosfera, la mesosfera, la termosfera, la exosfera, y otras capas, por ejemplo, como los cinturones de Van Halen, las capas de ozono, o esa capa electromagnética que envuelve la Tierra, quizá, como un huevo, por decirlo de alguna manera. Al final es eso, energías. Daros cuenta, por ejemplo, hablando de los cinturones de Van Halen, que ya sabéis que hay dos de muchísimos kilómetros de espesor, con unos elementos químicos en ese espacio, por decirlo de alguna manera, que están cargados eléctricamente a muchos niveles. O sea, es como si una tormenta eléctrica fuera su esencia, por decirlo de alguna manera. Al igual podríamos ver con las capas de ozono. Daros cuenta que son capas de muchos kilómetros de espesor, que es como un plasma. O sea, el ozono es prácticamente como el plasma. O sea, el plasma que se utiliza, por ejemplo, en muchísimas, de muchísimas formas, por decirlo de alguna manera, hoy en día, en la tecnología y demás, pues las capas de ozono en sí son como un plasma. O sea, esas capas, en realidad, daros cuenta que hay, ya os digo, muchas capas, unas superpuestas con otras, todas en continuo, eso, contacto, movimientos, diferencias, digamos, tanto de temperaturas como de presiones, elementos que unos con otros forman capas distintas y no se entremezclan. O sea, hay como barreras energéticas como esos dos imanes del mismo polo que se repelen. Pues igual, están juntos, pegados, pero separados a la vez, como el agua y el aceite, por decirlo de alguna manera. Ya digo que hay distintas capas electromagnéticas que, en sí, de una u otra forma, podrían reflejar, digamos, una u otra energía, digamos, de abajo, de aquí, de la Tierra. Igual que hemos visto que las nubes se reflejan abajo en el agua, pues las imágenes de la Tierra, quizás, también puedan reflejarse, digamos, allá arriba. Por ejemplo, seguro que habéis hablado, todos estos temas que os voy hablando, los vamos a ir luego desmenuzando en capítulos. Hoy ha sido para, bueno, ampliar un poco los puntos de vista sobre todos estos temas. Ya digo que tenéis, y conoceréis seguramente, la resonancia Schumann. Es, digamos, un descubrimiento en el que, bueno, digamos, las capas más cercanas a la Tierra, las capas atmosféricas, hacen como una especie de barrera en la que distintas, bueno, ondas electromagnéticas, como podrían ser las ondas ELF, de baja frecuencia y demás, rebotan. O sea, hacen como eso, como una cúpula en que ciertas energías rebotan. O sea, podemos ver que si las ondas ELF, en esta primera capa, en estas primeras capas cercanas a la atmósfera, rebotan, pues al igual hay otras energías, otras ondas electromagnéticas que rebotarán en otras capas de, digamos, de la atmósfera, por decirlo de alguna manera. Daros cuenta, por ejemplo, en esa misma capa cercana, digamos, a la Tierra, los mismos relámpagos, un hilito, como se extiende, por decirlo de alguna manera, ya sabéis. Luego hay que tener en cuenta que hay distintas energías que aunque no las veamos como ese rayo, o ese relámpago, por decirlo de alguna manera, que alumbra el cielo en la oscuridad, también hay otras energías que no vemos que proceden del centro de la Tierra, por decirlo de alguna manera, del interior de la Tierra, que también las vemos reflejadas ahí arriba. Por ejemplo, en los recientes terremotos de México, sabéis que hubo, pues eso, unas extrañas luces en el cielo, como unos relámpagos, sin relampaguear, por supuesto, no había nubes, no había forma de que esos relámpagos procedieran de tormentas y demás, pero el efecto era el mismo. El cielo pegaba como unos relámpagos que iluminaban de distintas formas el firmamento de la noche, y todo eso, según los científicos, se debe, digamos, al efecto trivoluminiscencia, en la que las energías, que, bueno, la Tierra, ya sabéis, la Tierra estaba así, está provocando un terremoto, pues distintas energías hacen que eso, que se mueva la Tierra, las capas, que hay debajo y demás. Esas energías, esa fuerza de la Tierra, que, por supuesto, emite también, en una forma, en ondas electromagnéticas, unas se notan de una manera, rajando la Tierra, abriéndola, los volcanes y demás, y otras, pues, suben arriba. Pues esos relámpagos, en esos terremotos de México, supuestamente se debían a eso, a las fuerzas del interior de la Tierra. O sea, prueba de que hay muchas energías que, llegado un momento, de que encuentran un espejo, eso, nos muestran, digamos, su otra cara, por decirlo de alguna manera. Daros cuenta que, incluso, si admitimos, este, digamos, este parámetro de la trivoluminiscencia, los terremotos y demás, que provoca relámpagos, allá arriba, podemos ver que, bueno, hay en el mundo innumerables ciudades, ciudades con muchísimos millones de habitantes, hoy en día, ya sabéis, distintas torres, digamos, de ondas de teléfono, de distintas ondas de telecomunicaciones, centros energéticos, centrales de todo tipo de energías, la luz que hay instalada en la, bueno, en esa gran ciudad, las bombillas, por decirlo de alguna manera, los cables energéticos, o sea, hay un innumerable tipo de energías que de una gran ciudad también salen, y que, ya digo, quizá también, llegado el momento, podrían reflejarse, ahí arriba. Con todo esto, lo que quiero hacer un poco ver, es que, quizá, lo que vemos ahí arriba, no sea tan fácil de decir que es, bueno, una cosa que está a millones de años luz, por ejemplo, como una estrella, porque hay muchas cosas entre medias que quizá nos harían ver, digamos, de una manera muy distinta lo que hay al otro lado, y quizá, en algunos casos, como estamos hablando de todos estos casos, pues, viéramos ahí arriba algún tipo de reflejo de lo que hay aquí abajo, ¿por qué no puede ser que algún tipo de energías de aquí de la Tierra las estemos viendo continuamente ahí arriba, bueno, y no sean precisamente astros, estrellas, planetas y demás? ¿por qué no son reflejos de algún tipo de energía de aquí abajo? Que se refleja aquí arriba. Y bueno, muchachos, yo creo que para no alargarnos mucho más con los apuntillos de hoy creo que ha estado bien porque os he dado distintos apuntillos en los que podemos ver bueno, como luego se dice que no es oro todo lo que reluce, por decirlo de alguna manera. Y bueno, aquí os voy a dejar por ejemplo unas imágenes de lo que es la, digamos, lista de reproducción en el canal en la que hay distintos vídeos en los que podéis ver distintos apuntillos de todos estos temas, distintos puntos de vista y demás a muchos niveles. Os recomiendo que bueno, si entráis en la lista de reproducción ya sabéis, energías y mundos desconocidos es como se llama ahora, si empezáis por abajo aunque no están organizados digamos temporalmente desde el más viejo al más nuevo normalmente en las listas de reproducción suelo eso, contar como una especie de historia en la que se va sumando información capítulo a capítulo pues están digamos organizados así o sea, desde unos primeros apuntillos en algunos vídeos hasta que se va sumando información se va completando información con distintos puntos de vista y ya os digo ahora os dejo aquí una imagen para que hagáis una idea de lo que os podéis encontrar digamos en esa en esa lista de reproducción que espero que a los que os gusten todos estos temas y no conozcáis mucho del contenido del canal de Macapeta en estos asuntos pues empecéis a visitarlos y demás como os digo podéis entrar al canal de Macapeta simplemente pinchando en el nombre Macapeta que hay debajo de cualquier vídeo que veáis pues entráis aquí a la página del canal podéis ver que hay distintas listas de reproducción con el material organizado en temas energías hay mundos desconocidos pues aquí vamos a ver como bueno hay distinto temario como os digo lo recomendable es bajar digamos abajo al que hay abajo porque están como formando una especie de historia en cada lista de reproducción está digamos la Antártida uno de los antiguos vídeos uno de los pocos que queda y aquí comprenderéis el por qué bueno lo fui borrando por el mal estado de las grabaciones por distintamente por el móvil lo grababa con un móvil de estos patateros de antiguamente por decirlo de alguna manera y luego bueno voy dando aquí distintos apuntillos los cambios climáticos los chintrails cuando la realidad supera la ciencia ficción o sea las nuevas tecnologías la muerte de las abejas y el armagedón y eso las tormentas solares y distintas catástrofes cósmicas Yellowstone y los terremotos así como en Chile que es ahí bueno se pueden producir los terremotos con la tecnología lunas de sangre grabo digamos ese eclipse con distintas tomas y hablo de distintas historias hablo de bueno las luces del cosmos como más o menos apuntillos como los que hemos visto hoy distintas eso misiones espaciales en las que se disparan misiles nucleares en la atmósfera las farsas imágenes de la tierra de Marte sobre la estrella polar sobre la cúpula del trueno como hemos dado unos apuntillos distintas radiaciones y energías electromagnéticas eso del centro de la tierra como esos truenos y relámpagos de la tribulumnicencia energías gratis sucesos del CERN ovnis luego distintos vídeos que hemos hecho últimamente sobre sobre la posibilidad de viajar en el tiempo y todas estas historias y bueno muchachos pues eso aquí están y lo que os digo siempre que somos uno que soy otro tú gracias esta la la believer es